¿Cuál es la situación del psicoanálisis en la actualidad? Usted me pregunta cuál es la situación del psicoanálisis en la actualidad y yo le podría decir cuál es la actualidad y ahí el psicoanálisis tendrá algo que decir. El psicoanálisis es una teoría, una ciencia que es muy reciente y que evidentemente ha producido toda una subversión en nuestra manera de ver la realidad y de valorar no sólo la salud de las personas, la salud mental, sino la propia vida de los hombres. En la actualidad seguimos en pleno desarrollo de esta disciplina, seguimos trabajando para la formación de los psicoanalistas, para transmitir el psicoanálisis, para que cada vez sea más conocido y también lógicamente para que otras disciplinas como puedan ser la medicina u otras ciencias de la salud, otras disciplinas científicas, las propias disciplinas pedagógicas que se encargan de la educación puedan también incorporar esos descubrimientos que el psicoanálisis ha realizado sobre la vida de las personas. Así que bueno, yo puedo hablar desde ese trabajo que se está haciendo para seguir avanzando en el campo de la formación del psicoanálisis, que más que poner en tela de juicio esta teoría y sus articulaciones teóricas, estamos en el momento de formarnos en ella, de conocerla en profundidad y de ver cuáles son las propuestas que Sigmund Freud nos ha realizado en base a sus experiencias, a sus descubrimientos y a esa obra importante teórica que realiza. Y después vendrán los tiempos donde se produzcan los avances teóricos. A mí me llama la atención, no obstante, ya que me preguntas sobre esa actualidad del psicoanálisis, cómo hay otras instituciones o escuelas o organismos que de alguna manera se apropian de esa palabra psicoanálisis y sin embargo dejan atrás algunas de las propuestas fundamentales de la teoría psicoanalítica, rechazándolas o considerándolas inservibles o incomprensibles para ellos y utilizando por tanto el término psicoanálisis para formar a personas que no están trabajando con la teoría. Es decir, que de alguna manera yo hago un tirón de orejas o un planteamiento que nos tenemos que reflexionar sobre si verdaderamente esas instituciones que se llaman psicoanalíticas lo son, porque basta escuchar el discurso que tienen para ver cómo han dejado de llevar a cabo la práctica del psicoanálisis del psicoanalista, cómo han dejado de llevar a la práctica la formación continua del profesional, cómo pretenden llevar a la universidad a través de máster o de formaciones así rápidas la formación en conceptos psicoanalíticos, confundiendo a la gente y haciéndole creer que eso es formación psicoanalítica, cuando ya el propio Sigmund Freud en su obra y hace más de un siglo ya indicaba que la formación puede llevarse exclusivamente a cabo en escuelas, en instituciones especializadas en psicoanálisis, donde uno estudia en grupos con otras personas, es decir, la lectura de los textos no se puede realizar de una forma solitaria, donde tiene que haber profesores o psicoanalistas más experimentados que supervisen a los más jóvenes y donde evidentemente el trabajo en la formación es totalmente continuo. Así que bueno, plantearnos esa cuestión de no ceder en el discurso de la teoría psicoanalítica, acercarse a ella, conocerlo y los que nos tenemos que transformar somos nosotros para poder ejercer esa propuesta de trabajo y esa propuesta teórica que Freud nos plantea. Y los siglos futuros ya vendrán los avances y los efectos que la teoría y la práctica del psicoanálisis ha tenido en la sociedad. ¿Por qué se critica tanto el psicoanálisis? Yo no sé si es tanto o no. Sí sé que cada vez que ha habido un paso en la historia del pensamiento para proponer una novedad, un descubrimiento novedoso, cada vez que eso ha acontecido siempre ha habido respuestas de rechazo, de incredulidad y de deseo de apartar eso que viene de alguna manera a subvertir el modo de pensamiento establecido hasta ese momento. Entonces en 1900 cuando Freud publica la interpretación de los sueños y ahí propone por primera vez esa teoría del inconsciente y ese nuevo concepto que es el inconsciente que requiere de ese método de interpretación, pues a partir de ahí y sobre todo por el concepto de la sexualidad y la importancia que tiene para la vida psíquica de las personas, pues ahí ha sido criticado porque es más que solo una escritura, es un pensamiento subversivo que nos viene a trastocar todos los modelos que existían hasta entonces, como cualquier otra ciencia requiere una nueva visión que el hombre tenía sobre su propia vida. Entonces claro, nos requiere una modificación a nosotros y sabemos que el ser humano siempre presenta resistencias ante aquello que le mueve. Entonces yo creo que no se critica tanto la disciplina porque para criticar una disciplina hay que conocerla, hay que haber leído y trabajado esos textos para poder plantear algo alternativo que hasta ahora no se ha realizado. Una crítica no es lo mismo que una opinión, es decir, opiniones todos podemos tener pero no están basadas en ningún conocimiento. Entonces bueno, yo creo que no estamos en condiciones de poder criticar al psicoanálisis porque hay un gran desconocimiento todavía de lo que es el psicoanálisis, de cuáles son sus propuestas, de esa compleja articulación de los conceptos que nos propone y yo creo que lo que hay que es que conocerlo, que incorporarlo en la vida de los profesionales. Además no es necesario ejercer el psicoanálisis para un profesional. Uno puede ser psicólogo, tener formación psicoanalítica, aunque uno ejerza la psicología pero esa formación en psicoanálisis te capacita para tener otro nivel de escucha, otra relación con el paciente, otra relación con el estudio y un conocimiento evidentemente sobre la filogenia de la especie humana para poder entender cómo hemos llegado a ser los humanos que somos y la organización social que tenemos. Yo creo que es un trabajo de estudio muy conveniente para todos los profesionales. El psicoanálisis es mucho más que un método terapéutico, es una teoría, es un instrumento de conocimiento y que nos aporta un conocimiento que no existía hasta entonces sobre nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de vivir, sobre las enfermedades psíquicas, incluso sobre los procesos creativos y científicos. ¿Qué ocurre? Que además de ese conocimiento que aporta sobre nosotros mismos y que ya el hecho de realizar ese trabajo de autoconocimiento nos transforma, pues tiene efectos terapéuticos, no cabe duda. De que en esa relación terapéutica que se mantiene con el psicoanalista a lo largo del tiempo, uno pone en juego toda su vida psíquica y también aquellas cosas que uno no quería modificar y que por ello le enfermaron, le produjeron esos síntomas, porque los síntomas al fin y al cabo lo que manifiestan es un infantilismo del comportamiento. Hay algo que permanece y que ya está fuera de lugar, que la realidad me está pidiendo un comportamiento diferente y yo no me puedo actualizar. Entonces yo creo que ese proceso de trabajo continuo que supone el análisis es muy interesante porque además de ampliarnos nuestra relación con las demás personas y con la realidad de acercarnos a esa realidad que nos demanda y que espera de nosotros que demos más, pues también nos acerca a la vida adulta. En lugar de mantener posiciones infantiles totalmente desactualizadas. Así que es una terapia muy efectiva, como de hecho se muestra, es la única terapia que actualmente trabaja con los procesos inconscientes y con esos procesos profundos, si lo podemos llamar en ese sentido, de nuestra propia personalidad y que han sido los causantes de esos trastornos. Así que yo creo que no hay que bordear el asunto, ya tenemos una disciplina que trabaja y que se mete plenamente en la causa de la cuestión y además que nos habla que la causa no está en el pasado, sino más bien que está por construir, está en el futuro, por eso se pueden modificar las cosas. Bueno, usted me pregunta sobre los retos del psicoanálisis, yo le puedo decir de los retos del psicoanálisis, pero también de los retos sociales, de los retos de la sociedad actual, donde aún existen muchas injusticias, muchas situaciones que se podrían modificar y que podrían beneficiar la vida de las personas y que sin embargo están sometidos a profundos e intensos intereses económicos que aún siguen deseando que haya desfavorecidos y personas favorecidas, es decir, que haya bloques diferenciadores que no tengan en cuenta la justicia social. Si hablamos de los retos del psicoanálisis, los retos del psicoanálisis siguen siendo conocer profundamente esa propuesta teórica de Simon Freud, formarnos en la teoría, psicoanalizarnos, construir nuestra escucha, trabajar para hacer un buen trabajo con nuestros pacientes o clientes en las consultas y además llevar todo eso a la sociedad, ya que no es una cosa de la intimidad del despacho, de la consulta donde los psicoanalistas trabajamos, sino que hay que llevarlo a las bibliotecas, a la vida cotidiana de la gente, a las escuelas, a la formación de los profesores, de los médicos, llevarles ese descubrimiento que nos ilustra sobre cómo somos y también nos enseña esos comportamientos, esas cosas que están normalizadas en la vida común que son perjudiciales para la vida, que atentan contra ella y que se pueden modificar, es decir, que en el futuro en la calle te denunciarán cuando tengas, te dirán, oye, usted vaya al psicoanalista porque eso que hace, tiene tratamiento, no puede presumir de sus síntomas, no es una cosa de su personalidad, es algo que usted, egoísta, que usted manifieste que no quiere modificar cuando ya hay profesionales que le ayudan para ello. Yo creo que el trabajo para difundir el psicoanálisis, para transmitirlo, para que sea para todos, para toda la humanidad, y luego el trabajo de cada uno de querer psicoanalizarse. Sobre la formación en psicoanálisis, como les dije antes, se lleva a cabo en escuelas de psicoanálisis, no es una formación universitaria, no casa, no encaja sobre cómo está pautada la formación universitaria, exige grupos de trabajo, grupos de estudios, la supervisión de los casos, el psicoanálisis del psicoanalista, es decir, que es una relación para toda la vida, es una profesión que exige, si podemos llamarlo, un reciclaje constante, que no se puede abandonar, que si uno abandona la práctica teórica del psicoanálisis, deja de ejercer el psicoanálisis, y esa es un poco mi crítica, cuando observo o escucho el discurso de otras personas que se hacen llamar psicoanalistas, y donde se han desviado lógicamente de los postulados de Simon Freud, yo creo que es muy pretencioso creer que uno se puede desviar de eso cuando todavía ni siquiera lo ha podido incorporar y estudiar con profundidad, yo creo que es más una incapacidad manifiesta de muchos profesionales o de muchas instituciones de incorporar la propuesta de Freud, de esa novedad que nos plantea y de ser verdaderos soldados del inconsciente, es decir, una transformación total de tu vida si no, no puedes ejercer el psicoanálisis, y bueno, yo animo a cualquier persona, no solo los psicólogos o los médicos, cualquier persona que esté interesada en conocer esa nueva teoría, en formarse, en vivir una vida, bueno, de trabajo, pero una vida privilegiada, porque al fin y al cabo trabajamos en un entorno muy interesante, de estudio, de formación, que nos acerca a otras disciplinas y que ayudamos a la vida de las personas a mejorar su salud, a mejorar sus relaciones amorosas, su desempeño profesional, la verdad que es un privilegio ejercer esta profesión, pero es exigente en tanto, bueno, exige una inversión constante en el ámbito del trabajo y de la economía también, así que yo desconfiaría de aquellos que te dicen que en dos o tres años uno ya es psicoanalista, yo creo que es una profesión de largo recorrido, que uno tiene que confiar en instituciones o escuelas ortodoxas o exigentes en esa formación, que trabajen en el psicoanálisis y que no se desvíen, porque todavía no estamos en ese momento histórico, que no se desvíen de los postulados de Freud, que quedan siglos hasta que haya aportes a la teoría. Bueno, le agradezco mucho haber compartido estos minutos y bueno, espero que se hayan aclarado algunas de las controversias que existen al respecto del psicoanálisis y invito a todas las personas que en esta página Freud y psicoanálisis están siguiendo y están interesadas por el pensamiento psicoanalítico, por el trabajo de Sigmund Freud y de todos aquellos que de alguna manera somos discípulos y seguimos ese camino que él inició de investigación de la vida psíquica humana, de la producción del inconsciente y de avanzar teóricamente para que la humanidad goce de una mejor salud mental. Muchas gracias y espero que compartan en sus redes sociales para que más personas puedan ver este vídeo y puedan acercarse también a una disciplina tan inmensamente interesante como es el psicoanálisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!